Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas Que andan susurrando en versos y trovas Que andan escondiendo bajo las ropas Que anda en las cabezas y anda en las bocas Que va encendiendo velas en callejones Que están hablando alto en los bodegones Gritan en el mercado, están con certeza Es la naturaleza, ¿será, qué será? Que no tiene certeza ni nunca tendrá Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes Poetas más delirantes Que juran los profetas embriagados Que está en las romerías de mutilados Que está en las fantasías más infelices Lo suenan de mañana las meretrices Lo piensan los bandidos, los desvalidos En todos los sentidos En todos los sentidos, ¿será, qué será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá Que no tiene censura ni nunca tendrá Que no tiene sentido ¿Qué será, qué será, qué será? Que todos los avisos no van a evitar Porque todas las risas van a desafiar Y todas las campanas van a repicar Porque todos los niños van a consagrar Porque todos los niños se habrán besantar Y todos los sentidos se irán a encontrar Y el mismo Padre eterno que nunca fue allá Al ver a quien vive Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá Lo que no tiene juicio Y el mismo Padre eterno que nunca tendrá Y el mismo Padre eterno De la bibliaischer Gracias.